¿Qué es el Estadio Luis Trócoli en el Cerro? Ya que estamos en año de mundial, a pocos días del mundial, en el año 2010 pintó una botella de Coca-Cola de 3 metros, precisamente pedida por esa empresa internacional. Bueno, ha hecho muchas cosas, yo me las anoté por aquí, es creador de personajes para un videoclip de No te va a gustar, es docente. Bueno, ¿vieron cómo la gente puede hacer muchas cosas? Y además de destacarse, ¿qué tal Gastón? Un gusto, un gusto estar acá, un gusto estar contigo. Igualmente de recibirte. Y me generó mucha, es como que me llevaste ahí porque me había olvidado de todo eso, lo del trócoli y todo eso, es como, me pareció rarísimo. Sí. Hablabas y dije, pa, ¿cómo pasan los años? Pero es fantástico porque en el Estadio Centenario, cuando se inauguró Rivera, Diego Rivera, quiso hacer un mural y se lo impidieron. Porque a un genio, no sé quién fue el genio, pensó que Diego Rivera iba a ser una cosa muy fea, muy extraña. Así que nos perdimos una obra de Diego Rivera en el Estadio Centenario. Los miedos, esos son los miedos. Esos son los miedos. Esos son los miedos. ¿Tú no tuviste miedo de pintar el Estadio del Bistrócoli? No, no tengo miedo de nada. Ajá. ¿De nada, en serio? De muy poca, de nada, te diría. Bueno. Contame tu vida en tres o cuatro capítulos. ¿Naciste en Mercedes? Nací en Mercedes, hice facultad y trabajé durante más de 15 años en publicidad. Y hubo un momento que la publicidad viró para el arte y el mercado del arte se me abrió afuera y se acabó la publicidad. Y solo vivo del interiorismo y del arte. Hoy repasaba tus cosas, ¿no? Hay algunas hermosas. Viajo mucho. Sí. Que eso me hace muy bien. Y te gusta sacar fotografías también. Sí, sí, sí. Lo que me permitió el arte fue como expandir mi mente. Y ya no... Yo no siento que trabajo. Bueno, eso es muy necesario para los uruguayos. Sí, sí, sí. Nosotros los uruguayos. Es un privilegio. Es expandir la mente. Sí. Sí. Sí será. ¿Eh? Sí, sí. Tendríamos otro mundo. Sí. Otro concepto de muchas cosas. Sí, sí. Yo creo que sería necesario que a todos los uruguayos le regalaran un pasaje de una estadía por el mundo. Sí, yo ahora el domingo... Y seríamos mejores, me incluyo, yo también. Y bueno, sí, viste que conocer otras realidades... Yo ahora el domingo me vine a Italia y como es... Y este año viajé casi todo el año. Y viajar lo que más te hace es ver otras realidades y generar otra conciencia. ¿No extrañas nada? ¿No extrañas la familia? No, no. No extraño nada. Cuando me voy, no extraño nada. Ajá. Pero habíamos quedado. Yo te pedí que me contaras tu vida en tres o cuatro capítulos. Bueno, me vine del interior, hice publicista. Después empecé en el arte. ¿La pasaste bien o mal? ¿En publicidad? No, cuando viniste del interior. Ah, la pasé siempre fantástico yo. Sí, sí, sí. Yo soy más de las ciudades grandes. Bien, bien. Y más, en algún momento me gustaría vivirme en Madrid. Me encantaría irme para allá. Bueno, no elegís mal, ¿no? No. No, no. Me gustaría... Sí. Viste que lo que uno dice, lo como es que se dice, lo hace consciente y después se realiza. Yo quiero estar cinco meses viviendo en Madrid y volver a Uruguay. Y así alternar mi vida. Eso sería un buen plan. Sí. ¿Sabés que cuando voy a ver una obra, además de ver la obra, trato de descubrir qué pensaba el artista cuando la hacía? ¿Qué pasa en tu caso? Yo soy un observador. Me gusta mucho observar, me gusta mucho observar la gente y soy muy analítico. Me gusta muchísimo entender el pensamiento del otro. Eso es peligrosísimo. Sí, pero me enriquece mucho. Sí. Me enriquece mucho poder entenderlo porque es una manera de ser más abierto y más generoso hacia el pensamiento del otro. Y no ser tan obstuso de pensar que solo mi pensamiento es el válido. Eso me ha servido muchísimo para poder proyectarme. Claro. ¿Qué cosas has tenido que modificar de tu manera de pensar? Y muchas. Primero que nada, he tenido que modificar. Yo por momentos me siento que vivo en una nube de pedos porque es como que mi mundo es diferente al... Al mundo de los demás. Al mundo de los demás. Yo no tengo un trabajo de ocho horas. El que me viene a buscar a mí me viene a buscar con cierta admiración. Estoy en el mundo estético. O sea, no, no. Me doy cuenta que no sé nada de la... Soy un outsider de todo lo que es la realidad política. Trabajo de ocho de la mañana a once de la noche. Entonces es como que mi mundo es otro. Eso fue un aprendizaje de decir, bueno, esta es mi realidad, pero no es la realidad de la mayoría de la gente. El poder viajar como viajo, el que llevo obras, no sé. Tu propio universo. Estuve en Corea, o sea, es como... Eso te genera una realidad distinta a tus pares, ¿no? Sí. Hay quienes piensan que los artistas, y no solamente los artistas plásticos, también los escritores, los músicos, abundan siempre en el mismo tema, pero de manera diferente. ¿Y cuál sería el tema? Eso es lo que te quiero preguntar. Y bueno, para mí el tema es la existencia, ¿no? Tratar de... Buena respuesta. ...de entender la existencia. ¿Y la llegaste a entender? Sí, 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 sí. Contame a ver cómo es. Porque yo no he podido llegar a... Yo creo que todo es más simple de lo que creemos. Creo que hay que dejarse fluir. Y en realidad la existencia es eso, es pasar por este mundo sin pesos y sin tanto cuestionamiento. Las cosas son como son. Y uno es responsable de las cosas que le suceden, sin lugar a dudas. Yo vengo del interior, vine a vivir una pensión, hoy tengo otra vida que nada que ver. O sea, yo proyecté todo lo que yo quise hacer. La vida que tengo hoy la proyecté. Quizás no tan consciente en la juventud, pero es como... Yo creo mucho en eso. Claro. ¿Sabés qué? Yo comentaba justamente antes de empezar el programa con la producción. Estaba viendo las cosas tuyas. Y tanto en la fotografía como en la pintura. Algunas fotografías que tú sacaste de algunos lugares. Pero sobre todo en tu pintura vi cosas realmente interesantísimas. Por ejemplo, vi una escalera. A mí me fascinan las escaleras. Sí, ¿verdad? Me fascinan las escaleras. Una escalera que desciende, desciende, desciende y parece ir hacia el infinito. Sí. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Y eso es un poco la forma que tengo yo de generar mis propios pensamientos. Esa escalera es la oscuridad. Que hay que ir a la oscuridad para poder después... Es importantísimo convivir en la oscuridad y poder ver la luz. Qué notable. Estamos hablando de escaleras de madera. Sí. Las otras no son tan atractivas, por lo menos para mí. Me gustan tus muñecos. Son originales, son atrevidos. Yo en realidad lo que mucho hago es tratar de, a través de la mirada, expresar el mundo interno del personaje. Todos mis personajes son personajes que me han generado en la vida real que yo lo plasmo en eso. Yo tú. Y casi todo soy yo. Casi todo lo que uno hace es uno. Por más que lo interprete... A mí gente me viene a pedir retratos o lo que quiera dentro de mi estilo. O no sé, ahora estoy haciendo una obra para una familia que tengo que retratar toda la familia. En el fondo es tu visión de lo demás. Entonces, estás volcando tu ser en el lienzo. Por más que estés interpretando al otro. Pero hay un pedazo tuyo. Claro. Trabajás mucho con las redes sociales. Sí. Las redes sociales para mí fueron fundamentales en mi trabajo. Y principalmente en mi expansión al exterior. Yo, las redes sociales le debo... Todo el trabajo que yo tengo afuera es a través de las redes sociales. Que lo tenés en muchos países. Sí, estoy en muchos lados. En algunos lugares con tu obra fija. Por ejemplo, en la OEA, en Washington. Sí, también. Sí, tengo un mercado interesante en España. Y de ahí tengo una chica que me vende para toda Europa. Y después tengo un mercado interesante en Nueva York. Y ahí también se mueve. Claro. Has hecho dinero y eso no está... Yo qué sé. No sé. Vivo cómodamente. Es decir... Y está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Habría que felicitarte. Y no te tendrían que envidiar. Te tendrían que agradecer porque eso... Creo en la envidia. Y tampoco he hecho tanto dinero. Ojalá hubiera hecho con todo el dinero que yo quisiera. No, no, no. Está muy bien. Está muy bien. Pero las exigencias iba a eso, ¿no? A lo que, por ejemplo, apuesta un comprador a nivel internacional... Siempre es más que el local. Ahí está. Pero, ¿son distintos? ¿Las exigencias son diferentes? No, no, no. ¿Eligen por motivos diferentes? No. La pintura, como cualquier otra disciplina del arte, tiene que ver con lo que le genera al espectador. Lo que te mueve a ti. Por eso es que no hay un pintor malo ni un pintor bueno, ni nada de eso. El que trasciende y el que puede vivir y el que medianamente se destaca, tiene que ver con lo que le transmite al espectador. Entonces, es tan válido... Por ejemplo, a mí me gusta la vida de Dalí, pero no me gusta su obra. No significa que no sea un excelente pintor. Significa que a mí me mueven otros pintores más cosas emocionales y me identifico más con eso. ¿Hay un Rembrandt hoy en el mundo? ¿Hay un Velázquez hoy en el mundo? Y yo creo que en realidad hay muchos. Yo creo que hay muchos. Y creo que tiene que ver con los mercados también. O sea, tiene que ver mucho con los mercados. Cada vez más me doy cuenta que el futuro es oriente. Oriente. Sí, sí, sin lugar a dudas. Estuviste en Corea, me dijiste. Sí. Y trataste de... Me voy a Japón el año que viene. Te vas a Japón el año que viene. Me contabas que te gusta observar a la gente. Sí, me encantan los universos que no conozco. Bien. Ahora, el futuro es oriente, dices tú. Si vos vas a cualquier lugar del mundo, se destacan. ¿Por qué? Porque tienen otra visión. Son mucho más... Por ejemplo, en el arte son mucho más rupturistas. O sea, yo ahora acabo de venir de la Bienal de Venecia. Sí. Y los stands de Japón, Corea... Bueno, todo lo que es oriente era casi extraterrestre lo que veías. Era una cosa muy futurista. Nada que ver a todos los stands de toda la Bienal. O sea, realmente se destacaban... El de Japón, por ejemplo, yo pensé que habían agarrado un extraterrestre y lo habían puesto en un local. O sea, era una pieza que se movía toda como si fuera tal cual un platillo volador, una cosa... Nuevas técnicas. Hay otras expresiones, otros formatos. ¿Te gustaría entrar en ese mundo? Sí, me encantaría, sí. Me encantaría entenderlo. Porque todavía no lo entiendo. No entiendo ese formato. Pasa lo mismo con la edad. Es como que yo trato siempre de ayornarme y tratar de entender la mente joven que corresponde más a mi forma de pensar que a la gente de mi edad. Yo me identifico más con gente muy joven. Porque pienso más así. Entonces, esa curiosidad de entender la mente del otro es lo que me seduce cuando no conozco el código. ¿No te ha producido contratiempos eso? Sí, pero la llevo. La voy llevando. ¿Contratiempos? Todos tenemos contratiempos. Yo viví un mes y medio en una favela, en la segunda favela más grande del mundo. Y como es, y me encantó. ¿Cuál? ¿En la 31? No, viví en Abrantes, que es abajo de Bahía. Primero está en La Rocinha y después en Población están ellos. Contame una historia de ahí. Fabuloso. Nunca vi tanta abundancia en ninguno de mis viajes como ahí. ¿Abundancia de qué? Abundancia. Había abundancia de... Yo me fui a una bienal en Bahía, que éramos 18 artistas viviendo en el centro cultural. Como si fuera en la casa, en el Museo de Artes Visuales, pero en Bahía. Bien. Que es un castillo en el agua. Ahí vivíamos 18 artistas y ahí me hago amigo de un cineasta y de una cantante, que eran becados del gobierno de Brasil, que vivían en la favela. Y me invitaron a vivir con ellos ahí. Y me fui ahí. Me encantó. Debe ser una experiencia... Loquísima. Porque además ellos eran evangelistas. Yo que soy ateo y que no creo en nada y toda la historia fue como un morotón. Eso fue genial. Un impacto. Fue un impacto. Fue un impacto porque en realidad uno ahí se da cuenta que tiene metido en el cerebro... Tiene metido en el cerebro información que cree que eso le produce felicidad a las personas o cree que por tener ciertas cosas tú vas a tener una vida más digna o más felicidad o tener un nivel mejor. Y en realidad todo tiene que ver con la mente. Podés no tener un auto, podés vivir en una favela y no vivir en la miseria. Usás mucho el cerebro y la sensibilidad. Sí. Se advierte. Eso es bueno para un artista. ¿Qué te gusta y qué detestás de los uruguayos? Me gusta de los uruguayos la simpleza. Porque me gusta la gente simple. Detesto de los uruguayos el estar tan pendiente de la vida del otro. Que tiene que ver con que somos pocos. Ya lo analicé a eso. Tiene que ver con que somos un país muy pequeño. Estamos ya intentos de la vida de los demás. Estamos todo el tiempo mirando la casa del vecino cuando tendrías que mirar tu propia casa. Perdemos parte de nuestra vida mirando a los otros. Al pedo, al revento pedo. O sea, tenés que concentrarte en ti mismo y ya está. Pero tiene que ver con que somos pocos. Eso pasa en los pueblos y eso pasa en los países pequeños. A ver, en 30 segundos decime, ¿qué viene contigo? Es decir, próximamente. Abundancia. Conmigo viene abundancia. Abundancia. Sí. ¿De qué? De obras. De trabajo. De trabajo. De familia. Sí. Tengo dos exposiciones en el exterior el año que viene. Otra acá. Estoy con mucho trabajo interiorismo. Sos un personaje. No. ¿Eh? No, Gastón. ¿No es así? Yo que sé lo que hay, valor. Sí, es así. Te agradezco mucho que te haya estado. Un placer. Un placer conocerte. Lo vamos a seguir en otro momento. Un placer. Me gustaría visitar tu taller. Cómo no. Un placer.